Música Decidí hacer este MBA en Valencia y en esta escuela de empresarios porque me lo recomendó un profesor de la Universidad de Valencia durante mi estancia aquí y porque viendo las características del máster en sí me parecía ideal como paso intermedio entre el mundo académico en el cual me he movido hasta ahora y el mundo profesional al cual espero incorporarme. En este MBA espero en primer lugar aprender mucho, muchos conceptos más del mundo empresarial que no se enseñan tanto en la licenciatura de Economía, espero insertarme en el mercado laboral, en una de las empresas que nos becan y espero también crecer profesionalmente y por así decirlo dejar de lado el Samuel estudiante para pasar a ser un Samuel trabajador, un profesional. ¡Gracias!